Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre probabilidad. En este videotutorial vas a aprender a realizar un diagrama de árbol para resolver un problema de probabilidad y a calcular probabilidades utilizando ese diagrama de árbol que hemos hecho previamente. Bueno, el problema que vamos a resolver es el siguiente. En un congreso de 200 jóvenes profesionales se pasa una encuesta para conocer los hábitos en cuanto a contratar los viajes por internet. Se observa que 120 son hombres y que de estos 84 contratan los viajes por internet, mientras que 24 de las mujeres no emplean esa vía. Elegido un congresista al azar, nos piden que calculemos la probabilidad de que apartado A no contrate sus viajes por internet, apartado B, use internet para contratar los viajes si la persona elegida es mujer y apartado C, sea hombre sabiendo que contrata viajes por internet. Bien, pues en primer lugar vamos a denotar a las diferentes probabilidades que intervienen en el problema. Denotamos por H al suceso escoger hombre y a M el suceso escoger mujer y por lo tanto vamos a denotar por I a realizar las compras por internet. En consecuencia, si I es realizar compras por internet, el complementario y complementario será no realizar las compras por internet. Vamos con estos datos a realizar un diagrama de árbol que simplifique la situación que se plantea en el problema. Bien, aquí tenemos el diagrama de árbol. En primer lugar, tenemos que el congresista puede ser hombre o puede ser mujer. La probabilidad de que el congresista elegido de azar a un congresista sea hombre es de 120 partido por 200 ya que hay 120 hombres entre los 200 congresistas. Esto nos da una probabilidad de 0,6 y de que sea mujer, pues 80 entre 200, 0,4. Si nos centramos solamente en los hombres, tenemos que pueden contratar viajes por internet o pueden no hacerlo. Si los contratan por internet, esto ocurre en 84 personas de los 120 hombres que hay. Es decir, la probabilidad de que sea hombre y contrate viajes por internet será 84 partido por 120, 0,7. Por el contrario de los hombres, la probabilidad de que no contraten viajes por internet será el complementario, es decir, 1 menos 0,7. En este caso, pues 0,3. Si nos centramos en las mujeres, en las 80 mujeres que hay, estas pueden contratar viajes por internet o pueden no hacerlo. La probabilidad de que no contraten viajes por internet es, bueno, el número de mujeres que no contratan viajes por internet es 24. Luego, 24 de 80 nos da una probabilidad de 0,3. Por el contrario, las que sí contratan viajes por internet serán el complementario de este valor, es decir, 1 menos 0,3, 0,7. Bien, bueno, ya tenemos el diagrama de árbol completo. Vamos a calcular las probabilidades que nos pide el ejercicio. En el apartado A nos pide que calculamos la probabilidad de que no contrate esos viajes por internet. Bueno, pues de que no contrate sus viajes por internet es la probabilidad de ir complementario. Bueno, ir complementario se obtiene aquí y aquí. Para llegar ahí, tiene que ser que sea hombre y que además contrate sus viajes por internet, es decir, 0,6 por 0,3. También podemos tenerlo aquí, que sea mujer y que no contrate sus viajes por internet, es decir, 0,4 por 0,3. Bueno, pues esas dos vías se suman y tenemos 0,6 por 0,3 más 0,4 por 0,3 da un resultado de 0,3. Es decir, que la probabilidad de que elegida una persona al azar no contrate sus viajes por internet es de 0,3 o equivalentemente del 30%. En el apartado B nos dicen que use para contratar los viajes por internet si la persona elegida es una mujer. Bueno, pues para llegar a esta probabilidad nos piden la probabilidad de I condicionado a M. Bueno, pues I condicionado a M, sabiendo que ha ocurrido ya M, es decir, sabiendo que es mujer, la probabilidad de I simplemente es esta probabilidad de aquí, que es 0,7. Ahí la tenemos, la probabilidad será de 0,7 o equivalentemente del 70%. Y finalmente, en el apartado C, que sea hombre sabiendo que contrata sus viajes por internet. Bueno, pues que sea hombre sabiendo que contrata sus viajes por internet, P de H condicionado a I será, por definición, P de H intersección con I partido por P de I. Bien, P de I, el denominador no lo tenemos calculado, pero tenemos el complementario. El complementario es el que hemos calculado en el apartado A, que nos sale 0,3. Luego, P de I es 1 menos 0,3. O si queremos, podemos calcularlo, pues viendo dónde acaba el diagrama de árbol I, es decir, aquí, que sería 0,6 por 0,7 más 0,4 por 0,7 que acaba aquí. Y P de H intersección I, P de H intersección I, sería P de H, 0,6 por I, por 0,7. Por 0,6 por 0,7. Bueno, esa división nos sale 0,6. Por lo tanto, la probabilidad de que sea hombre sabiendo que contrata sus viajes por internet es de 0,6 o equivalentemente del 60%. Bien, esto ha sido todo en este videotutorial de FDT. Espero que haya sido de vuestro interés. Y os recuerdo que en la web principal, FDT.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problema, resueltos, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto. Gracias.